Quítame el miedo de estar solo contigo Y decirte despacito al oído Que te quiero mi amor Que te quiero y déjame decirte lo que siento aquí en mi corazón Que palpita y se emociona al oír tu voz Tan solo tu voz, tu suave voz Tengo ganas de llenarte de caricias Y mi deseo por besarte lleva a prisa Y estoy lleno de pasión, quiero darte mucho amor Y estoy aquí solo pensando en ti En esta oscuridad, esta es mi realidad Por no decir que te quiero hasta morir Yo me estoy haciendo daño Y estoy aquí deseando tu querer ¿Acaso tú no crees que puedo enloquecer? Hacer feliz, ya no quiero más sufrir Porque yo te estoy amando Y estoy aquí solo pensando en ti En esta oscuridad, esta es mi realidad Por no decir que te quiero hasta morir Yo me estoy haciendo daño Y estoy aquí deseando tu querer ¿Acaso tú no crees que puedo enloquecer? Hacer feliz, ya no quiero más sufrir Porque yo te estoy amando ¡Suscríbete al canal!